amigos como están saludos estamos ya en noviembre vamos a hacer el vídeo de las ofertas de noviembre pónganse totalmente cómodos porque este vídeo va a durar todavía más más que el de octubre porque tenemos mucho más ofertas así es que pónganse cómodos dense su tiempo por favor cosas importantes bueno tenemos algunas herramientas nuevas les voy a ir haciendo mención de lo que es nuevo este vídeo se va a publicar prácticamente el 4 de noviembre y hay algunas ofertas que apenas van a llegar durante esta semana entonces es importante que estén pendiente de nuestras redes sociales porque ahí estamos informando esto ya se liberó esto ya llegó este producto nuevo que habíamos dicho las ofertas ya está todo se libera en esta semana el 90% de las ofertas ya está disponible en tienda así es que vamos a empezar ojalá te quedes al final me vas comentando por ahí pónganse cómodos y bueno pues vamos a empezar tenemos la línea de dicston dicston que es una línea de marcadores esta línea la verdad es que está muy completa hay crayones hay plumones hay lápiz carpintero este es ideal para que puedas tener vengas a tienda y puedas estar solicitando uno de estos plumones de estos marcadores y lo puedas traer ahí en tu caja de herramientas porque es importante siempre estar marcando bueno después seguimos con las camisolas estas camisolas que a usted les han gustado bastante hay unos modelos nuevos que durante esta semana este es uno de los segmentos de ofertas que van a llegar durante esta semana para que estén pendientes hay unos modelos nuevos como este de elite la verdad es que está está padre este de furios y helios y suey se estén pendientes porque estos llegan durante esta semana bueno pues con maraga sigue de promoción el roto martillo con la broca escalonada por favor aprovechen porque esa oferta ya está a punto de acabar y también tenemos el anti salpicaduras de maraga 199 pesos cada que vengas por tu inversora principalmente también de microalambre aprovechalo esto es un accesorio importante para la aplicación de soldadura recuerden que con fandeli tenemos toda la línea de discos de corte de discos laminados tenemos y todavía vamos a seguir manteniendo yo creo que este noviembre la cubeta mamalona si no la has visto te invito a que vayas a verla es esta cubeta 299 pesos incluye discos de 4 y media de 7 pulgadas también y también incluye discos de diamante este es el disco de super limpieza también ya hicimos vídeo en el canal de youtube para que lo pueda ya saber y hay discos desde 6 pesos hasta 23 pesos en el grado industrial estos de 46 y 28 son los laminados dependiendo la calidad de la lija es lo que va variando el precio y bueno pues ahora hice algún quise empezar con estas marcas para que no olvides que estas marcas también son importantes un ejemplo está la línea de fisher que también son pegamentos selladores y es una línea en la cual puedes confiar totalmente fisher está a la altura de cualquier marca de pegamentos de silicón de estos adhesivos de estos silicones de todo esto que tú necesitas te incluso para poder anclar aquí con fish lo vas a poder encontrar y bueno la línea de orange regularmente traíamos algunos compresores en oferta se han tardado un poco en resurtir yo creo que las ofertas totales de los compresores ya a segunda semana de noviembre vuelven a salir y aparte también es importante ahorita que estamos mencionando noviembre estas ofertas ya incluyen lo del famoso buen fin y de hecho desde octubre desde octubre nosotros ya estamos manejando las ofertas de pre buen fin para que estén pendientes y bueno como ya nos acercamos definitivamente al cierre de año bueno pues estamos nuevamente activando las ofertas de victorinox hay muchos modelos y tú lo vas a poder encontrar directamente aquí con nosotros con un precio muy por debajo de lo que lo encuentran en todos los ecommerce entonces estos precios son directamente aquí en tienda puedes venir y con todo gusto las puedes ver y te recomiendo pues es importante que siempre compres antes porque ya las meras fechas de cuando necesitas algo o en cierre de año pues lo vas a poder encontrar incluso más caro entonces siempre prevé esa situación y puedes ir comprando si necesitas algún regalo si necesitas algún presente si estás pensando en regalarle a ese cliente importante o alguien familiar o tienes un regalo en fin de año la línea victorinox siempre siempre es una muy buena opción con todos sus accesorios aquí los vas a poder encontrar tenemos diferentes modelos diferentes precios desde 500 pesos hasta incluso las más profesionales dependiendo las necesidades que tú tengas y bueno pues algunas cosas de trooper importantes están algunos modelos nuevos está su medición de temperaturas su telémetro también algunos accesorios este roto martillo realmente vale mucho la pena 1485 taladro roto martillo cincelador y aparte trae accesorios es de esta nueva línea pro buena y vean esta mochilita se llama surtido rico aquí la idea es de que tú compres 1500 pesos de diferentes accesorios y te regalamos esa mochila esa mochila no es pequeñita es una mochila como de este tamaño así más o menos entonces hay de hecho ahí están las medidas de la mochila la puedes llenar tú de tus accesorios nada más que cumplas con diferente compra de accesorios ahí dice discos abrasivos milgoki maquita trooper la idea es que de accesorios la llenes y te lleves esa mochila prácticamente gratis aquí hay algunos tornillos importantes y seguimos con los accesorios de la línea de trooper de las marcas que se unieron en octubre a nuestro almacén está epoxi epoxi bueno pues es una serie de productos principalmente que te ayudan a que son adhesivos epóxicos y te ayudan de a pegar diferentes materiales aquí en las ofertas pusimos para qué son este tipo de productos en específico están baratos y la idea es que también consideres tener dependiendo la necesidad si quieres unir metal con metal si quieres unir madera con metal si quieres unir incluso aluminio hay diferentes productos y obviamente están aquí en el segmento de las resinas sale también tenemos una nueva resina con ellos con epoxi para que tú puedas encapsular o recubrir entonces este producto y es nuevo ya está disponible aquí en tienda bueno comenzamos a subir de nivel amigos y vean este es un producto nuevo de la línea de oakland con su línea de high power bueno pues son estas llaves stilson chequen el precio realmente el precio es lo que caracteriza a oakland quien ya ha trabajado con oakland sabe que es una muy buena marca un muy buen precio pero ahora está lanzando esta línea de stilson vamos a tener todas este es un segmento de ofertas que va a estar disponible durante esta semana nosotros les vamos a avisar pero vean 12 pulgadas 81 pesos 10 pulgadas 68 8 pulgadas 55 pesos 14 pesos y también tenemos una nueva cortadora de metal 1960 pesos también de la línea de oakland incluso esta cortadora aunque está en su línea profesional porque todavía tienen una línea arriba que es línea industrial esta cortadora le pueden poner el disco de diamante eso es de lo nuevo y de lo fuerte que es oakland entonces consideren la por favor igual vean sus nuevos flexómetros son contra impacto pues bueno desde 39 pesos 54 pesos ahí están disponibles seguimos con un combo sacamos esto este combo lo sacamos a finales de octubre pero cuesta 219 y vean todo lo que trae se vendió bastante bien incluso había gente que no podía creer el precio y obviamente con oakland también tenemos la línea de compresores pero lo que les decía a mediados todavía de noviembre vamos a sacar todavía más compresores aquí está su cortadora todavía más industrial si tú la quieres considerar juego de fresas que también salen muy buenas sus cingletes este cinglete de 12 pulgadas brazo telescópico alguna inversora por ahí y inglete 10 pulgadas su clavadora y engrapadora caretas también con la línea de oakland estas caretas desde 199 y dice ahí wow porque es true color con esta llave es visión a color vale sierras de mesa también lijadora de banda y algunos otros accesorios el router 699 pesos este es algo que debes aprovechar porque en noviembre esta oferta definitivamente ya no lo vamos a poder mantener por el precio realmente el precio es increíble ese ese esa fresadora es el router de palma bueno vámonos de lleno con milwaukee porque esta es una de las marcas que traemos más ofertas aquí me voy a apurar un poco más por favor ponle pausa o regresa te en donde veas algo que te puede interesar de todas formas te recuerdo estas ofertas las puedes tener en tu teléfono principalmente las puedes descargar de nuestro sitio web www. herramienta eléctrica.mx te tienes que ir a donde dice ofertas puedes descargar las colocando tu correo electrónico o sea simplemente registrándote y las puedes descargar es un archivo pdf de más de 1100 hojas y de verdad que si descargan simplemente hay que hay que estar ahí en la parte de ofertas rellenar el formulario que está ahí y lo puedes descargar otra manera de que puedes obtener todas todo este catálogo de ofertas es mandando un whatsapp en nuestra whatsapp es 55 79 13 47 31 de hecho si nada más buscas las puras ofertas vas a obtener un mensaje de respuesta rápida en donde está la liga copias la liga y lo descargas la verdad es que es muy fácil y si no pues bueno yo te he comentado muchas veces que la atención por whatsapp es más lenta porque pues solamente son mensajes que se van acumulando acumulando si tú necesitas comprar alguna oferta y que no te la ganen apartarla preguntar existencias ver el método de pago cuánto te cuesta que la podamos enviar llámanos a tienda aquí arriba de todas las ofertas aquí arriba acá arriba acá arriba arriba están todos los teléfonos entonces es importante que nos puedas llamar y es más fácil la atención a te contactas con un vendedor y todas tus dudas de inmediato y las vas a poder solucionar y bueno también para las personas que no nos conozcan y se encuentren de repente con estos vídeos la tienda está en ciudad de méxico la dirección de la tienda es avenida plutarco helias calles 1331 rumbo al sur de la ciudad de méxico al que el día benito juárez podemos enviar a todo méxico a todo méxico podemos enviar o pueden visitar la tienda y con todo gusto que los esperamos pueden ser sus compras pueden entrar a triple w punto herramienta eléctrica punto mx que es nuestra página web ahí ahí ya estamos tratando poner todas las ofertas también en línea para que las puedan comprar en línea sin comisión eso es algo importante el mismo precio que estás viendo de la oferta es el mismo precio que vas a comprar en línea en línea puedes decirle al sistema que pasas tú a recoger o que te cotice el envío dependiendo tu dirección y tu código postal sale entonces pues bueno ahí ahí estamos aclarando algunos puntos de la tienda también nos pueden seguir en cualquier red social en instagram en tick tock en youtube y en facebook como herramienta eléctrica hay diferentes ofertas diferentes dinámicas diferente contenido yo te recomiendo que nos sigas en todas para que no te puedas perder ninguna oferta sale bueno pues aquí ya estamos viendo parte de la línea de mil goki que si te das cuenta pues bueno hay mucho accesorio y mucha herramienta de mano eso es importante porque pues siempre estamos dando ofertas en los equipos en las herramientas posiblemente tú ya tengas algún equipo pero de repente también hace falta la variedad de accesorios entonces aquí están te los ponemos aprovecharlos si gustas venir a tienda puedes venir puedes pedirlos los sacamos los ves para que puedas pues ver ejemplo este kit a lo mejor no lo ves muy bien en imagen quieres venir a tienda con todo gusto lo puedo mostrar nos puedes mandar un mensaje tanto en redes sociales también contestamos prácticamente hasta las 11 de la noche si tenemos la información al momento con todo gusto que estamos ahí contestando vean este como para este como está desde octubre y en noviembre se acaba de hecho no creo que llegue a finales de noviembre para que lo puedan considerar este combo te estás ahorrando de una oferta normal te estás ahorrando casi dos mil pesos y este combo por ahí lo andan ofreciendo hasta en 5 9 99 con un mega precioso no un mega precioso es este 4 9 99 por si tú ya tienes pack out pues bueno puedas armar más pack out puedas anexar a tu línea pack out y si no tienes pack out es el momento que te puedes hacer de tu primer sistema pack out ahí está y con milwaukee pues bueno vean hasta cascos accesorios para router y los cascos pues la verdad es que es una línea totalmente industrial es para alto rango es para altos desempeños alto trabajo vale y a la gente le ha gustado mucho porque incluso estos tipos de accesorios se pueden poner con más accesorios como acetatos como protectores auditivos y la línea de milwaukee pues lo tiene y aquí en herramienta eléctrica lo tenemos ahora vean estos combos los hemos estado manejando pero valen mucho la pena los mantenemos porque pues haciendo la cuenta a ustedes les conviene bastante vale entonces hagan la cuenta porque simplemente una batería de 5 amperes normal les cuesta 2 mil 500 pesos la fuente de poder les cuesta 3 mil pesos ahí ya va lo del como prácticamente entonces comprando en combo siempre ustedes van a ahorrar posiblemente ustedes ya tengan baterías ya tengan cargadores pero no pasa nada o sea almacenen las guardan las utilicen las porque siempre tener baterías y cargador a lo mejor ya ustedes tienen varias pero siempre es importante la verdad es que siempre siempre es importante ustedes no saben en qué momento una batería ya pum con una variación de voltaje y se descompuso entonces no pasa nada si ustedes tienen baterías y cargadores de repuesto vean nada más cuántas ofertas tenemos de milwaukee bastantes bastantes ofertas de hecho si ustedes ven algo no ven aquí algo que ustedes han estado esperando también yo leo los comentarios por favor pónganlo por ahí y vamos a tratar de que las próximas ofertas a te hace falta esto esto no lo sacaste oye yo necesito esto con todo gusto lo buscamos vemos si podemos lanzar una oferta o simplemente lo les avisamos porque muchas de las veces también las marcas les hace falta inventario o está en proceso de entrega el inventario sale entonces también es importante la retroalimentación con ustedes para que nos estén avisando pues como ven las ofertas si les gustan y algo importante si van a comparar una oferta compárenla no simplemente por el precio que a lo mejor vean a este es una llave de impacto de 6.000 a yo vi una llave de impacto de una marca china en 1500 no hay que comparar bien los modelos los torques las capacidades las propias baterías si van a ser un comparativo comparen bien contra el modelo porque incluso marca contra marca es muy difícil poder comparar porque cada marca te va a dar algo distinto si vas a comparar precios compara bien contra los modelos y la oferta que estamos nosotros ofreciendo dale para que sea justo el asunto entonces bueno pues aquí seguimos voy a adelantar un poco más porque la verdad si no no vamos a acabar llevamos 15 minutos y ya llegaste a este tiempo del vídeo y sigues por aquí vamos a tomar algo de café síguete preparando ve por agua ve por algo porque faltan otros 15 minutos bueno seguimos con maquita buenas promociones en maquita vean este combo este como salió creo que como por febrero marzo lo volvemos a repetir porque me lo habían estado pidiendo es un rotomartillo ese de seplusio un rotomartillo normal es ideal para cualquier instalador tenemos resurtido de ofertas incluso de octubre para que ustedes puedan seguir aprovechando vean estas esmeriladoras cambian los watts de potencia eso es algo importante llegó la sierra de mesa a un buen precio porque esta sierra es la más grande es en donde puedes meter prácticamente todo el tablón y esta sierra normal la vas a encontrar en 15 16 mil pesos si no es que más entonces si quieres una sierra estable aprovecha esta de maquita llegó otra vez el la torre de iluminación recuerdan que como igual como por marzo sacamos una promoción abril no recuerdo bien nuevamente con batería y cargador ahí está ahí está el nuevo radio también de maquita con una batería totalmente gratis para que lo puedas utilizar con batería y éste también se puede conectar a la luz ya incluye su su cable de conexión las baterías de 40 vean las baterías de maquita de 18 volts yo se los he dicho durante mucho tiempo las baterías de maquita son las más baratas del mercado las más baratas y tenemos 5 amperes en promoción y 6 amperes hace el comparativo de una batería de 6 amperes de otra marca contra la maquita o sea más del 50% por debajo eso a lo mejor te puede ayudar a determinar y a tomar una decisión si vas a comprar una alguna herramienta a batería pues que sepas que maquita en el resurtido de las baterías es lo más barato que hay en el mercado no y como podrás ver pues hay muchísimas herramientas de maquita hay sierras de inglete hay esmeriladoras toda la línea de 40 volts disponible en méxico la tenemos aquí me refiero lo que yo te decía voy a hacer una pausa aquí vean esta sierra de incisión es un gran combo la sierra incluye la guía de 1.5 y todos los accesorios que son compatibles con la sierra estos accesorios son compatibles con la sierra de a cable y con las sierras inalámbricas tanto de 18 36 o 40 volts sale pero este es un gran combo porque y para qué son todos estos accesorios bueno pues son accesorios para cortar para cortar en ángulo para precisión porque esta sierra es de incisión y precisión entonces pues prácticamente tienes todo aquí aquí lo único que te faltaría que te puedo recomendar son las prensas para poder sujetar la guía y estás totalmente completo porque incluso este modelo incluye un disco aquí está el nuevo router aquí tenemos dos nuevos routers inalámbricos hay que hacer mención estos routers bueno pues salen al mercado por la necesidad hoy en día que de repente hay tantas marcas tan baratas entonces obviamente maquita y todas las marcas están pensando en poder seguir cubriendo todos esos segmentos es un router muy bueno porque vean si tú ya tienes baterías por 1915 pesos ya vas a tener la opción de un router inalámbrico de muy buena marca con prestigio de la marca y que te dé respaldo de garantía esa es la diferencia que existe hoy en día con todas las marcas chinas que han sacado con todos esos productos que te ofrecen en los tianguis de facebook a diferencia de comprar con distribuidores autorizados que te podemos dar factura y la marca te puede responder entonces maquita saca este router motor sin carbones sale entonces pues obviamente hay que castigar un poco el diseño porque la gente dice ahí es que ya no es de aluminio pues está el de aluminio pero de repente ya se va un poco más alto entonces si no alcanzas ese segmento pues está este segmento que trae un buen motor va a ser inalámbrico y va a ser sin carbones y con una buena marca dos opciones de compra sin batería sin cargador 1915 y con batería y cargador 3299 entonces por donde la veas son muy buenas opciones obviamente acá está lo de alto poder igual alto poder en router tres caballos tres un cuarto esto lo más fuerte que hay de hecho maquita tiene este router y otras marcas aún no le llegan a esta capacidad me refiero a bosh a de wall a milwaukee no les llega a esta capacidad bueno y pues lo mismo también hay muchos accesorios muchos combos está el combo de 40 volts este es un combo de 40 volts si tú lo comparas con uno de 18 está al mismo precio hasta más barato eso se los he estado diciendo durante el año vean el combo de 40 volts con dos baterías estas baterías aunque son de 2 amperes equivalen a 5 amperes si fuera de 18 volts entonces estás en lo más top con un buen precio vale entonces pues bueno muchos accesorios también con maquita muchos accesorios kits de puntas de brocas discos discos especiales que ustedes llaman especiales pero para nosotros son de línea tenemos discos de 5 3 octavos de 6 y media y los súper clásicos de 7 un cuarto de nuevo un cuarto 10 pulgadas los que de plano si no llevamos de línea son 8 un cuarto porque esa máquina incluso en méxico ya no se vende posiblemente tú tengas por ahí una máquina de 8 un cuarto y pues si nosotros discos de 8 un cuarto eso sí de plano no vendemos vean este combo el router el más top lo que les decía el inalámbrico con un atornillador gratis pero vean todos los accesorios que incluye aquí ya está súper súper completo con dos baterías incluso y ustedes saben que maquita pues es especialista en sistemas de aspiración en herramientas de jardinería pero principalmente maquita si tú estás buscando un extractor de polvo aspiradoras inalámbricas como poder limpiar tu taller yo te recomiendo que te vayas con maquita maquita tiene cualquier cantidad de equipos de aspiradoras tanto a cable como inalámbricas con diferentes conexiones para diferentes equipos ve 4264 y te puedo decir que esta aspiradora bien para un taller de carpintería te puede funcionar y pues bueno pistolas de calor esmeriles de cualquier tipo de watts no sé también me gustaría que me escribieran por ahí ustedes como perciben a las marcas quien tiene mayor variedad de herramientas que ustedes a lo mejor tú estás con de walt tú estás con vos pero como percibes a las marcas si te das cuenta que de repente maquita tiene mucha variedad de producto y que a lo mejor milwoki se centra en algunos modelos nada más o sea quisiera compartir eso ahí en los comentarios pónganmelo por favor y maquita tiene estos productos que pasamos por acá tiene ventiladores tiene horno de microondas inalámbrico que está en promoción tiene chamarras y hablando de eso la siguiente semana la segunda semana de noviembre se vienen todavía más ofertas de maquita se vienen algunos modelos interesantes de ingletes que esos son como de oportunidad los van a tener que agarrar pero en cuanto lo vea porque trae más del 50% de descuento y también vienen chamarras térmicas y otra vez regresan las chamarras ventiladas y chalecos como para la temporada entonces para que estén pendientes porque eso les repito es como oportunidad no creo que dure mucho es un inventario limitado porque trae descuentos extra descuentos sobre descuento pues este es el rotomartillo tope de gama de maquita el más fuerte que tienen tanto de arriba de 18 y el de 40 volts este es el más fuerte 7999 es el de 40 volts similar al bosh al milwaukee al de wall cada uno trae su tope de gama este es el tope de gama de maquita bueno si ya llegaste aquí te felicito muchísimas gracias ya llevamos 25 minutos de vídeo y todavía falta toda falta de wall y bosh que también es importante hablar de ellos porque ahí es en donde también vienen algunas ofertas especiales y algunos productos nuevos recuerda estamos en ciudad de méxico podemos enviar todo méxico y pues te recomiendo que siempre llames a tienda para verificar existencias porque a lo mejor estás viendo este vídeo a final de mes o a mediados y las existencias y las ofertas pueden variar entonces siempre llámanos amigos yo pensé que nada más me faltaba de wall y bosh pero no me faltan varias marcas más bueno pues aquí estamos viendo la línea de a x sus herramientas en un segmento profesional han salido buenas y a buen precio entonces no están en un tope de gama está en un rango medio pero la verdad es que valen la pena tenemos nuevos modelos de works infinity 140 micro alambre display digital de las mejores inversoras para micro alambre para el inicio de tu taller para poder tener una buena máquina en casa que te puedas hablar con micro alambre esta la infiniti 140 la super poderosa helios 200 amperes ciclo de trabajo del 100% aquí te va a faltar trabajo para que la puedas llevar a su máxima capacidad de lo más fuerte que esto de lo más tecnológico cualquier tipo de procesos cualquier tipo de material lo puedes soldar aquí regresa la infiniti 160 esta máquina de micro alambre pequeñita nos tardamos como cuatro meses en volverla a traer porque la importación tardó bastante entonces aprovechala ya está nuevamente aquí en la mente eléctrica 3699 lo más importante es que es el precio de que traíamos al principio de año porque todo durante el año ha sufrido incremento de precios la mantenemos para que puedas aprovechar la esta ya suelda aluminio y pues bueno le voy a dar para adelante hay varias opciones tenemos inversores de 130 amperes de 160 amperes 200 amperes 250 cortadoras de plasma micro alambre tic tic alta frecuencia modelos muy baratos vean esta de 1499 de orange de micro alambre la nueva generación de oakland que son estas inversoras de color negro que se llaman pro y la verdad como su nombre los dice ya están en otro nivel entonces pues bueno aprovechen los si necesitan alguna asesoría técnica con todo gusto nos pueden llamar porque de repente los mensajes de whatsapp e inbox de las inversoras no se puede dar como que toda la información técnica que a lo mejor ustedes necesitan porque en estas máquinas se necesita un poquito más de información técnica entonces llámenos ya yo insisto que llamen a tienda si no 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 si tú puedes esperar un poco más de tiempo manos whatsapp a lo mejor se te hace más fácil pero siempre te lo he dicho en todos los vídeos el whatsapp es más tardado no nomás para nosotros para todas las empresas el whatsapp es muy tardado porque el sistema de comunicación no es no es eficiente el mente los mensajes se van a bajando 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 y nosotros amanecemos gracias a todos ustedes con 600 whatsapp diarios llámanos y créeme que va a ser mucho más fácil mucho más rápido tanto tu compra tu asistencia y lo que quieras hacer con nosotros de la línea de élite que ya 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 se viene diciembre y esperamos que para diciembre tengamos lo de 40 volts de élite inalámbrico pero mientras nos vamos a conformar con esas ofertas si estás en el ámbito de la construcción necesitas romper piso hay rompedores de 30 mil 35 mil pesos dale la oportunidad élite vas a sorprender y aparte este generador va con este rompedor para que lo puedas usar en conjunto aquí ya más te falta la gasolina y le das para la chamba lo mismo el taladro magnético ha jalado bien ha funcionado bien está la cubeta mamalona con un esmeril a un superprecio las hidrolavadoras que vas a ver por aquí realmente valen muchísimo la pena la otra vez yo fui a un centro comercial y vi hidrolavadoras de una marca terrible arriba de dos mil pesos sin potencia sin accesorios y para que te hagan válida esas garantías la verdad es que son de esas hidrolavadoras que se desecha que las usas se descomponen las desechas entonces estas élite realmente valen muchísimo la pena está su cortado de metal esmeriles pero con élite se vienen unas herramientas increíbles de 40 volts antes de que acabe el año ahora sí nos falta nada más de cual y vos 30 minutos de vídeo gracias por estar aquí gracias si llegaste acá ojo tenemos una serie de ofertas de igual yo también mencionaba al principio el vídeo hoy es 4 de noviembre durante esta semana se van a liberar las siguientes ofertas principalmente estas estas que tú ves con batería de 4 amperes y cargador gratis durante esta semana se van a liberar llámanos porque posiblemente puede ser un martes miércoles jueves hoy ya tienes estas ofertas perdón y te confirmamos pero vean son ofertas increíbles el atornillador estas son ofertas lo que les decía también aquí ya está combinado todo lo del buen fin lo de diciembre lo de pre diciembre lo de navidad lo que tú quieras prácticamente nosotros durante todo el año a vean y también hay productos nuevos ahí están esos dados también son nuevos durante todo el año y las personas que nos siguen saben perfectamente que durante todo el año nosotros cada mes sacamos ofertas entonces para que tú no esperes algo muy en específico en una fecha no tienes que esperar eso con nosotros estos estos maletines también son nuevos nosotros cada mes cada mes sacamos ofertas productos nuevos tratamos de que las ofertas se vayan pues refrescando dándole esto ya lo ofertamos vámonos con esto para que al final de año tuvo de saber digas a durante todo el año me hice de estas ofertas también está la ropa de igual está que la sacamos a finales de octubre esta ropa las sudaderas tienen un precioso amigos te va a salir más barato una sudadera así que represente tu marca que vayas y te te vistas de una manera que te veas bien elegante y que representes un buen trabajo una buena instalación te va a salir más barato una sudadera así que las sudaderas que vas a poder encontrar en los centros comerciales de plano y la calidad de las sudaderas por ciento yo traigo una ahora yo traigo un modelo ahora la calidad de las sudaderas en cuestión a la tela es la que yo traigo ahorita la verdad la gente que ha venido aquí por las playeras por la sudadera se sorprende porque pues piensan que son mandadas a hacer y todo no son productos oficiales de la marca traen sus sus etiquetas y todo entonces hay tallas desde la m l x l son las tallas que estamos manejando doble x l la verdad es que ya no le llegamos ahí si necesitan alguna talla así muy muy especial pues llámenos y vemos si las podemos conseguir y pues bueno aquí seguimos lo mismo también hay combos hay accesorios hay herramientas de mano hay cajas hay productos nuevos entonces insisto pónganme los comentarios cómo estás percibiendo hoy en día las marcas quién tiene la mejor variedad a consideración tuya yo sé que hoy en día a lo mejor hay mucho fan de cada marca pero pues ustedes lo saben cada fan incluso ya tiene hasta dos marcas bueno pues yo era fan de igual pero pues maquita tiene este producto o a lo mejor yo traigo herramienta milgoki y traigo herramienta maquita comentenme por ahí cuáles ha funcionado mejor cómo ven la compatibilidad de las de las baterías y lo principal la variedad de las herramientas que van a poder encontrar aquí en herramienta eléctrica sale me gustaría saber su opinión y pues bueno seguimos por aquí viendo les vuelvo a repetir si necesitan algo con todo gusto nos pueden llamar o pueden visitar la tienda les repito la dirección de la tienda es avenida plutarco elías calles 1331 colonia nativitas en la alcaldía benito juárez rumbo al sur de la ciudad de méxico podemos enviar a todo méxico puedes visitar triple w punto herramienta eléctrica punto mx y vas a poder comprar estas ofertas que ves aquí con este mismo precio en la página no tenemos comisión recuerden que aquí no cobramos comisión entonces aprovecha siempre el mejor precio pide las ofertas o descárgarlas también de directo de la página las puedes descargar o pide las ofertas en nuestro whatsapp 55 79 13 47 31 tenemos un poco tolerancia en el whatsapp porque se satura el whatsapp y ahí vas a poder encontrar las ofertas de hecho en el mensaje de bienvenida de nuestros whatsapp te ponemos la liga hoy si buscas las ofertas copia esta liga vas la copias lo pones en tu navegador y descargas las ofertas sale bueno pues vean hay un montón de ofertas ya llevamos 33 minutos y prácticamente dándole rápido el cambio si te interesa algo con el pausa regresa te vámonos con la última que es maquita no aquí te lo pasen vámonos con vos última marca gracias por llegar aquí si también está todo el vídeo muchísimas gracias y bueno con vos importante productos nuevos de aquí a prácticamente octubre del próximo año vas a estar viendo productos nuevos de bush cada mes cada mes pero qué productos accesorios y herramientas de mano accesorios y herramientas de mano como estos como estos que estás viendo estos dados nuevas puntas nuevas lijas nuevos kits estos kits de herramienta oscilante que de repente como que venían los clientes y les cuesta mucho trabajo encontrar estos kits pues aquí en herramienta eléctrica siempre los tenemos y tenemos toda la variedad de herramientas oscilantes pero bosch pues bueno ya vieron esta necesidad ojo lo importante es para el sistema estar loc para este nuevo sistema que simplemente ya no necesita llave simplemente lo pones haces un clic y se instala el accesorio quien tiene existe ese sistema obviamente lo tiene bosch lo tiene maquita solamente ellos dos milwaukee lo tiene en estados unidos pero no lo ha traído a méxico y de igual no lo ha actualizado vale entonces son son es que hay que ir con la generación nueva vean este como diez mil pesos nivel láser 360 el mejor el mejor nivel láser 360 lo tiene bosch y toda la línea de medición la mejor la tiene bosch porque son fabricantes son desarrolladores son gente que patenta todo esto hoy en día hay muchos niveles totalmente chinísimos pero la calidad del láser no es buena ya cuando estás midiendo algo a partir de los siete ocho metros se te empieza a descodrar por milímetros y en una línea recta cuando instalas ya se te hizo así entonces invierte siempre en un sistema de medición bueno y el mejor es bosch la verdad y las mejores ofertas hay desde mil seiscientos noventa nueve pesos o sea no no hay no hay pretexto para no poder invertir en un buen nivel láser en un telémetro está su nuevo detector también de materiales el roto martillo y vean muchos accesorios muchos accesorios muchos muchos accesorios algunos se liberan igual durante esta semana llámanos a tienda las lijas de malla pruébalas las lijas de malla las puedes lavar las lijas de malla puede trabajar arriba de una cabeza de un tornillo de un clavo si te lo encuentras en la madera tienen esta virtud alguna la gente todavía está muy casada con las lijas rojas de óxido pero darle la oportunidad a las mallas de lija te va a rendir más y vas a ver que vas a darle más vida útil a ese producto ya vieron todos los accesorios todos los accesorios de bosch y de aquí a octubre del próximo año van a sacar su línea de hand tools que es eso ejemplo este este kit que incluye unas llaves por ahí si tú quieres esas llaves solitas te vas a tener que esperar en los lanzamientos del próximo año pero ese tipo de herramientas son las que van a sacar toda la línea de herramienta de mano vale pues amigos me voy despidiendo casi 40 minutos de ofertas de verdad que noviembre es una locura con tantas ofertas que tenemos síganos en todas nuestras redes sociales síganos en instagram en tiktok en youtube en la fanpage de de facebook mi facebook personal es axel h andrade y de hecho está verificado para que no se dejen engañar y también ahí me pueden seguir si nos hacen si nos hacen favor diferentes contenidos diferentes ofertas diferentes horarios y pues gracias a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por la confianza que nos tienen nos vamos por acá en tienda si no te has animado a visitar la tienda con todo gusto te esperamos y pues bueno ya prácticamente se está acabando el año estas ofertas para mí son de las mejores en el año por tanta variedad por tanto producto nuevo porque hay productos que estamos regalando batería y cargador entonces siempre ve las opciones y lo que te dije también al principio del vídeo si vas a hacer alguna comparativa compáralo con el modelo que es porque no te dejes comparar simplemente por precio porque por precio hay muchísimas marcas que no te ofrecen tanta calidad entonces pero compara por modelos y lo que estamos ofreciendo en cada oferta y vas a ver que aquí somos una muy buena opción nos vemos nos vemos